José Torrante por allá a comienzos del 2016 en enero del 2016 que era Luis Pedro Ajustoni, el hombre que no llega a fin de mes o que no puede llegar a fin de mes bueno, fuimos a preguntarle sobre eso a Sebastián Presta, sobre la actualidad que tiene su sketch y atención a lo que nos cuenta sobre el final de la nota lo último que le dijo su primo esto no joda, lo último que le dijo su primo antes de morir ¿Te imaginabas que los sketch de Luis Pedro Ajustoni que hiciste en enero del 2016 iban a ser tan actuales hoy contemos que era una persona que decían malabares para llegar a fin de mes nunca imaginamos que iba a ser tan actual que más recuerdo es el del asado que este personaje compraba menudos de pollo porque no podía comprar asado nunca imaginamos que iba a costar tanto ay por favor, me está matando ese lorcito, ¿para cuánto está el asado? falta poco falta poco, pero asado, asado lo que diga, que asado no, tira unas cositas ahí a la parrilla no, no te hagas el humilde ¿qué es esto? son menudo de pollo tiene pelo sí, pero el fuego mata a todos nunca imaginé que iba a ser tan actual Luis Pedro Ajustoni en la previa ¿imaginabas que iba a ser así este gobierno? sí, claro hace poco tuiteaste necesito que me digan cosas que Macri haya hecho para ayudar a la gente algo que haya hecho para beneficiarnos en estos tres años ¿qué respuestas obtuviste? solamente benefició a la parte más rica del país como todavía estoy esperando que haga algo por la gente yo puedo llegar a fin de mes mucha gente que no llega a fin de mes así que no no me gusta una mierda todo lo que está pasando ¿cómo estás viviendo la situación del país? triste triste porque en mi caso llego a fin de mes mi hermana no familia no amigos no mi primo sin ir más lejos falleció es raro lo que te voy a contar te lo cuento porque te conozco hace mucho y estoy como en casa falleció hace dos semanas y lo último que habló con sus hijos fue no llego te lo juro por Dios no llego a pagar los impuestos como que pidió ayuda y está bastante bajoneado con ese tema bueno, medio duro, ¿eh? todo medio duro lo nota ahí sí, ahí Sebastián se ha hablando porque hace un tiempo que nos conocemos y nos contaba lo que le decía el primo a sus hijos antes de fallecer es no puedo pagar los impuestos necesito ayuda eso fue lo que tenemos que hablar la verdad es que el estrés de la gente es tremendo estas épocas de crisis se empiezan a notar justamente y empieza a estallar la crisis cuando las familias verdaderamente se sienten colapsadas absolutamente colapsadas que un padre le diga a su hijo que no puede pagar los impuestos claramente está mal, digamos, ¿no? y que algo le va a pasar claramente así es, Tomás bueno, también aprovechamos para hablar un poco más de coyuntura con los protagonistas de este evento así que te invito a ver la segunda parte en el 2009 alguien dijo la Argentina es un colador cualquiera del Paraguay, de Bolivia y de Perú entra como cualquiera por su casa y se instala en el corno urbano y las villas lo dijo Alfredo Olmed ¿Quién? ¿Va bien Chacopá? no ¿Alfredo Olmedo, Susana Jiménez o Mauricio Macri? Alfredo Olmedo Olmedo o Susana Olmedo Alfredo Olmedo Mauricio Macri Mauricio no, no puede decir eso lo dijo Mauricio Macri, te lo mostramos a ver la Argentina es un colador cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú entra como cualquiera sobre su casa por su casa, pum, y se instala el que quiera andar armado que ande armado lo dijo Aldo Rico Ivo Kutzarida o Patricia Bullrich Pato, según ella dice que la editaron a mí me da mucha vergüenza vivir en este país ahora de verdad lo digo Patricia Bull bueno, eso es un tema de las personas el que quiere estar armado que ande armado el que no quiere estar armado que no ande armado alguien trató de culón a Gallardo el DT de River fue Maradona el Rafa Diceo o Mauricio Macri el Rafa Diceo el Maradona no Mauricio Macri Mauricio Macri sí pero sí, la última Mauricio, seguramente Mauricio eh, Mauricio a veces así, grabe este culón de el arro a veces así, grabe este culón de el arro pues va va dijo varias cosas sobre el superclásico ¿cómo tomás que el presidente hable tanto del superclásico? mira, es un ser humano y puede hablar del pero siendo presidente qué sé yo no sé hay tantas cosas que habría que ocuparse que no quiero ser tan malo bueno, estamos llegando al final de ADN ya el próximo domingo es el último programa del año lo vamos a hacer con una mesa tremenda va a venir gente muy importante a decirte qué piensa qué fue lo que pasó en el año 2018 y qué piensa que va a pasar en el año 2019 van a venir especialistas de distintos ámbitos de los derechos humanos de la política de la economía vamos a analizar cómo corresponde qué nos ha pasado a los argentinos y qué nos puede llegar a pasar a los argentinos hay muchas elucubraciones de lo que puede llegar a pasar en marzo de lo que pueda pasar en diciembre de cómo se va profundizando evidentemente una crisis que no va a tener marcha atrás porque la política económica es tendiente a eso hay que ver hasta dónde la política pero la política en serio la política opositora la política con la cual se construye un país va a seguir siendo permeable el gobierno de Cambiemos y va a seguir dándole el blindaje porque el blindaje a Cambiemos no solamente viene de los medios de comunicación el blindaje de Cambiemos también viene dado por una oposición que hasta hoy fue inexistente que cuando empezó a decirle a Macri bueno, pará no vas a poder seguir nombrando jueces como lo hiciste hasta ahora 315 te nombraste Mauricio en dos años y medio 315 jueces como nunca nadie en la historia democrática de la República Argentina la oposición le dijo hasta acá llegás con esto hasta acá tiene que llegar Mauricio Macri con otras cosas hasta ahí debió haber llegado con el presupuesto hasta ahí debió haber llegado con el Fondo Monetario Internacional hasta ahí debió haber llegado con ganancias hasta ahí debió haber llegado con los gremios hasta ahí debió haber llegado con nuestros jubilados no podría haber salido jamás la reforma previsional como salió el martes pasado tuvimos en ADN recargado a un juez federal que dijo que la embajada de los Estados Unidos está bajando política es decir la embajada de los Estados Unidos no solamente manda en la política económica sino también en la política de seguridad y en la política judicial ya no es solamente Pepín y Angelici operando en la justicia también está la gente del Departamento de Estado de Norteamérica en la justicia hay agentes dentro de los palacios judiciales de la República Argentina esto evidentemente que va a traer problemas no termina bien nunca este tipo de situaciones o lees historia o repasas un poquito que no ha pasado aunque sea ahora en estos últimos tres años que me parece que es la gente la que empieza a darse cuenta de esa situación esto no quiere decir que vas a volver el gobierno anterior pero me parece que la gente está reflexionando sobre este gobierno y eso es positivo que se empiecen a ver los resultados de una política económica que ha sido devastadora de una política económica que ha sido solamente para los ricos y para los amigos nos encontramos el domingo que viene a las 21 horas muchísimas gracias diecia de una política y la que va a ser la que va a ser になcemos la que va a ser el domingo